Ramiro Pasos de Green Carpet Mantenimiento del Jardín En este caso pues lo que él tiene sembrado es Kikiyu Y como pueden observar pues aquí ya hicimos la limpieza Pero nos falta este pedazo acá Ven el crecimiento agresivo del césped Por lo que pues siempre la recomendación no dejar pasar tanto tiempo Ahora bien, en época de lluvia tenemos el problema Que el césped o la grama no se seca Si podemos ver el cielo está nublado y así se ha estado toda la mañana Entonces todavía tenemos una grandísima humedad acá Y lo que va a hacer esto es que nos va a congestionar todas las salidas Que tengamos en nuestra podadora Se van a pegar los restos de la grama Y eventualmente pues va a significar un trabajo más complicado Más ardo para cortar el césped Por tanto, la pregunta es ¿Qué hora será la mejor entonces para cortar la grama? Son las 10.43 En condiciones normales En época lluviosa pues debería estar lloviendo por la tarde Y deberíamos tener un clima más seco en la mañana Entonces recomendable es esperar a que el sol alumbre Para que se seque un poco la grama Y eso debería ocurrir entre 9 y 10 de la mañana Por tanto, la hora más adecuada para hacer este tipo de trabajos Es entre 9 y 10 de la mañana A las 10 pues ya esperaríamos que la grama esté más seca El día de hoy no es el caso Porque sigue nublado Y tenemos una gran humedad en la grama Entonces es como que si hubiéramos venido a las 7 de la mañana Y no hemos avanzado mucho Entonces, para todos aquellos que le gusten de mantener sus áreas verdes Yo les recomiendo que no madruguen tanto Es mejor esperar a que el sol pegue un poco en el césped Y luego empezar a cortar Eso va a facilitar mucho el trabajo Y también les ahorra desgaste en su máquina Y en el combustible que van a utilizar Espero que les sirva este consejo Y cualquier duda o comentario Pues nos pueden escribir Si te gustó el video regálenme un like Si quieres recibir más información puedes suscribirte Muchas gracias y hasta la próxima Gracias por ver el video